Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Desde que se dieron a conocer a través de su controvertido reality show, no ha pasado un solo día sin que el nombre de las hermanitas Kardashian no acapare los titulares de los portales de espectáculos. Sin embargo, aunque lo habitual es escuchar algún nuevo chisme sobre la vida privada de Kim Kardashian o Kylie Jenner, en los últimos meses ha sido Kourtney Kardashian quien quizás por primera vez se ha convertido en el miembro más discutido de su famoso clan, esto debido a la polémica relación que sostiene con el baterista Travis Barker. El músico y la socialité han estado saliendo desde finales del 2020. Sin embargo, aunque su romance apenas está por cumplir el año, los chicos parecen estar más conectados que otras parejas del medio que llevan muchísimo más tiempo juntos, algo que ha provocado bastantes rumores de que su relación secretamente está mucho más avanzada de lo que ellos nos quieren hacer creer. Algunos dicen que Kourtney y Travis se encuentran comprometidos y hace unos meses especuló que incluso ya hasta podrían estar casados en secreto. Pero aunque el asunto de una boda oculta ya ha sido desmentido, los fans no han quitado el dedo del renglón y desde hace unas semanas han comenzado a especular que la pareja se encuentra en espera de su primer hijo juntos. Los rumores sobre la llegada de un bebé comenzaron a cobrar fuerza en agosto, luego de que la estrella se documentara a sí misma recibiendo una entrega de Boo Boo Baby. Poco después de esto, la chica compartió una publicación sobre el aumento de peso pero no por comida. Sin embargo, aunque hasta ese momento el asunto solo era comentado por algunos, la especulación se elevó hasta el cielo a mediados de septiembre, cuando la estrella de Keeping Up With The Kardashians asistió a la ceremonia de los Video Music Awards y durante la presentación del acto musical de su novio, se refirió a él nada más y nada menos que como el futuro padre de su bebé. A raíz de ello, muchos fanáticos se convencieron de que la mujer de 42 años sutilmente había revelado que se encontraba embarazada y solo días más tarde, la estrella volvió a alimentar los rumores al compartir que había sentido un gran antojo de papas fritas y sándwiches tostados. El asunto es que, aunque no podemos decir con absoluta certeza que no hay nada de verdad en la teoría de un baby boom de la Kardashian, si la foto que Kearney compartió hace unas horas fue tomada recientemente, entonces una de dos. O su embarazo es falso o en estos momentos no está muy avanzado. El viernes, la página de Instagram de la marca de estilo de vida Push colgó una foto de la empresaria tomando una ducha al aire libre junto a un artículo que hablaba sobre rutinas de desintoxicación. Y pues claro, al final ha sido la instantánea la que ha recibido mucha más atención que el artículo que se suponía debía promover. Y es que en ella a la empresaria no solo no se le aprecia ni rastro de barriga que indique un embarazo, sino que además se le puede ver muchísimo más delgada que de costumbre. A finales del mes pasado, Kearney ya había compartido unas fotos de sí misma enfundada en un bikini frente a la piscina de la mansión de su madre Kris Jenner, galería en la que se le apreciaba luciendo su silueta igual de esbelta que siempre. No obstante, por alguna razón, los fans que están convencidos de su estado aseguraron que así como hizo su hermana Kylie, durante los primeros meses de su actual embarazo, la mayor de las Kardashian ha estado compartiendo imágenes antiguas para ocultar el hecho de que sí está esperando un bebito. Según algunas fuentes anónimas, las últimas semanas la fundadora de Push ha estado usando ropa holgada, ha dejado de comer carne y pescado y ha suspendido su ingesta de alcohol, cosas que tratándose de una Kardashian hacen surgir las dudas. Sin embargo, para ser bien sinceros, la explicación más probable es que las imágenes recientes son eso, imágenes que han sido tomadas en tiempo real. Así que a pesar de los deseos de los fans, Kourtney Kardashian y Travis Barker simplemente no están en la dulce espera. Cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que la pareja realmente esté ocultando la llegada de su primer hijo en común? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.